esto miren su quejito derretido, quesito Oaxaca y el otro quejito amarillo y sale el humito, carne y ahí mira nada más, pruébalo tú primero y dime qué tal, tú dale, tú dale, tú dale, permíteme, permíteme con su permiso todos ustedes One moment please, y pueden verlos, la preparación y todo lo que van a hacer, hot dogs, que más tiene amigo aquí hamburguesas y torques, que como esté esto y chequen esta mordida cuando el cocodrilo ataca amigos ahora estamos frente a la americana, por allá está la americana, allá está Santander, también está City Banamex por allá adelante está la gran plaza y nos dijeron, nos recomendaron estas hamburguesas, estos hot dogs dicen que están muy buenos, vamos a probarlos, no les vamos a decir que son los mejores porque aquí nunca vamos a decir que esto es lo mejor, ustedes vengan, pruebenlos y díganos quizás, es lo que nos gusta a nosotros, a mí me gusta mucho la comida callejera, la comida esa de calle así así como estamos ahora mismo, ¿por qué? porque vamos a un restaurante caro que este o que el otro quizás a mí no me alcanza, quizás a muchos de los que nos ven no nos alcanza pero es lo que nos gusta, nos encanta a nosotros acá vamos a pedir un hot dog y vamos a pedir también una hamburguesa, yo que pruebo una hamburguesa aquí estamos con el compita, que las prepara, ¿como te llama amigo? ¿como te llama? ¿la prepara? ¿como te dice el? Oscar amigo, el compa Oscar, nos va a preparar una hamburguesa y un hot dog campechano dale, ¿los precios cuánto vale la hamburguesa? la hamburguesa 60, hot dog está en 40 ahí está, ahí está, vamos a probar ahorita a ver cómo nos lo prepara y cómo, a ver cómo saben, a ver aquí 40 y 60, él está viendo mantequillita, sus carnes y ahorita que la está preparando más, vamos a grabar bien amigos, estos hot dogs nos los recomendaron aquí y pueden verlos, la preparación y todo lo que van a hacer hot dogs ¿qué más tiene amigos aquí? hamburguesas y tortas cubanas, acá ya se acabaron ¿como? yo quiero una torta cubana ya se acabó, dijera la negra vamos a pedir unos hot dogs, entonces, ¿qué tienes acá? lo mejor que hay, ¿qué recomiendas? hot dogs y la hamburguesa, está chingona vamos a pedir una hamburguesa y tú que quieres un hot dog con hamburguesa yo creo que voy a pedir un hot dog, mi hermano, porque aquí el señor es de los mejores aquí, el mejorcito aquí ahorita ahí está, tú pides hot dog para checarlo y yo pido, yo una hamburguesa, yo una hamburguesa chego, a ver, para aquí le echa campechana de todo aquí lleva camarón, opción, vuelve a la vida, callo de hacha y al último le eche una salchicha y queso al último, lo último, lo último ahí van a verlo ahorita a ver, aquí dijo algo mi compa, que dije que no hay que decir, pero para él sí para mí sí, a ver, dime para mí sí, te dije que no lo iba a comentar, pero para mí sí para mí, de toda la costera, las mejores tortas, hot dogs, hamburguesas, aquí con el señor ahí está la costera lo digo, lo digo, lo sostengo pero ¿dónde estamos? en Acapulco estamos en Acapulco Guerrero la zona dorada zona dorada, frente a la Universidad Americana de Acapulco pero ¿cómo se le conoce acá? para que la gente más sepa, o sea, acá un lugar, por ejemplo, ahí sí le conoce como Condesa, acá, algo tiene que haber ¿cómo le llaman aquí un lugarcito? aquí muy conocido lo que hay acá frente a la Americana frente a la Americana todo el mundo conoce a la Americana la Universidad Americana de Acapulco aquí estamos señor cuando vengan y van a ver, mira el único, mira nada más, no hay por qué tener otro Oscar Oscar, ahorita ahí está, ahí está, le está poniendo su quesito ya amarillo dale hot dogs, hamburguesas ¿qué más? tortas cubanas tortas cubanas salchicha, jamón, amarillo, pierna adobada ahí lo van a ver, para que les cuento yo yo para que les digo si ahí lo van a ver mira nada más, mira nada más como está solito se da la propaganda aquí señor cuando llegamos había mucha gente no quisimos grabar, ¿por qué? porque no quisimos incomodar a esas personas pero que tú llegas grabando y está la gente así como que hay personas y este vato que me está grabando no quiero que, no quiero salir yo no quiero que me vean, o sea entonces esperamos un reito y ya hay un poquito menos de personas aquí y ya comenzamos a grabar pero la verdad se ve que está bueno vamos a probarlo, vamos a ver si es cierto recomendadísimo eh recomendadísimo acuérdense de su amigo Max Max Centenario de Acapulco recomendadísimo presidente de Centenario de Acapulco a sus órdenes grupo club de motociclistas en Acapulco MT en Acapulco ahí lo van a ver vámonos vamos a probarlas ahí van los urbanos también los mamalones le vamos a hacer un video no falta mucho llevan su publicidad atrás llevan adentro pantallas patodonuts llevan de todo ahí lo van a ver después de los videos de los mamalones iniciamos con los hot dogs aquí inician los aceititos la cequillita con tocino mayonezita para que le den más sabor miren séquenlo como va acá tenemos sus complementos que es jitomate cebolla chile vinagre jalapeño jalapeño nosotros pedimos recuerden una hamburguesa y un hot dog ahorita vamos a probarlo van a iniciar con la preparación de la hamburguesa y el hot dog que pedimos tienen nada más como esta esta chulada las salchichas están envueltas enrolladas de tocino pero también en el centro tienen una corteita ahí abiertitos en medio y que tienen dentro quesito amarillo quesito amarillo van a iniciar son con todos miren la burguesa ahí lleva su quesito amarillo lleva un poquito de quesito Oaxaca también verdad sí están diciendo su mayonesa mucha mayonesa al mío wey sí porque como que te ves muy flaco miren jitomatito lo ponemos campechanos con todos tú no te preocupes ponle camarón, moción cayo de hacha cayo de hacha todo papi almeja de chocolate y el último un pedazo de salchicha y queso está miren como baja y tomate, cebolla chuchito jalapeño mostaza también tienen por acá ketchup de la costeña esta es su tapita aquí lleva por allá su servilleta ya tengo hambre muero de ganas por probarla Jonathan no, yo también hermano mira nada más esto gracias a quien con buscar pero no lo primero y dime qué tal permíteme permíteme con permíteme todos ustedes one man please no esto se ve que está pero que está chulada esto es a ver calientito que la gente todo agua es porque va a amar hasta la barba te comió tenemos la barba lo vuelvo a repetir lo vuelvo a repetir para mí lo mejor de ahí está para mí perdón por decir esto está por ahí también vamos para acá para el tordo vamos para el tordo estas hamburguesas no tienen un tamaño normal lo adecuado no lo sé cómo estar por dentro acá también su quesito oaxaca derretido mayonecita y que quede claro que estos son los pequeños hay unos grandes se le acabaron se le acabaron estos son los juniors para niños para niños por eso pese dos por la dieta ahora voy yo miren con esta hamburguesita aquí donde estamos ya lo vieron qué es lo que trae como ya les dije pues su pancito ahí trae y todo su mayonesa mantequilla jalapeño verdura que es la lechuga jitomate cebolla su jamoncito acá trae dos rebanadas es lo que me gusta esto miren su quesito derretido quesito oaxaca y el otro quesito amarillo y sale el humito carne y ahí viene entonces eso nos la recomendaron qué es lo que pasa con la comida le pueden poner los mismos ingredientes quien sea pero lo que importa lo bueno es cuando lo hacen con amor cuando lo hacen con amor tiene otro sabor sabe chulada y esto nada más con sentirlo calentito así como lo hicieron se ve que está genial se ven como este estoy chequen esta mordida cuando el cocodrilo ataca está calentito pero todo está muy suave la verdad hasta sin masticar lo que se ve que es de la mordida tú te va a pasar solo sin masticar esto está chulo amigos si lo recomiendo amigos estas hamburguesas nos la recomendaron aquí mi amigo jonathan y la verdad están geniales miren cómo quedó esto me quedó la hamburguesa se llamaba jonathan como ves mira no puedo ni hablar mi hermano ni hablar hoy fue algo ahí cuando guste me vine con el amigo oscar aquí con voscar nos vamos muy buen producto gracias papi cuando guste estamos a la orden aquí horarios y días trabajo de martes a domingo y nada más trabajo de partida de las seis de la tarde a tres de la mañana ahí está gracias hasta la vista gracias y y y